espero que esto se esté grabando bien porque si no es que os cuento es la segunda vez que intento grabar este motovlog porque porque la gopro pues me está haciendo de las suyas y grabé este motovlog ayer mismo y tengo que volver a grabarlo porque el audio decidió pues no grabarse así que más le vale a la gopro que se grabe esto bien porque si no le pego fuego a la gopro y al canal de youtube bueno chicos y chicas bienvenidos a este nuevo raid repetido vamos a hablar vamos a hablar de neumáticos tengo un nuevo neumático trasero como veis diablo rosa 2 aquí todavía tenemos parafina no tiene muchos kilómetros unos 40 50 kilómetros más o menos de lo que grabé ayer del intento de grabar ayer los que me seguís sabéis que yo ya había cambiado los neumáticos de esta tracer 7 los neumáticos de esta tracer 7 de serie son los michelin road 4 son unos neumáticos que la verdad que bueno de serie no van mal pero si es verdad que son unos neumáticos para ir muy recto para ir bastante tranquilo son unos neumáticos que si estáis buscando unas prestaciones muy deportivas o más deportivas sin necesariamente ir a cuchillo se os pueden quedar bastante corto mi recomendación es que esos neumáticos los gastéis con cuidado con los neumáticos de serie de esta moto sobre todo las tumbadas tengáis mucha precaución y los que como digo sabéis que yo ya cambié hace tiempo estoy muy contento con estos pirilidio los rosados la rueda trasera la he cambiado y la delantera no es una pregunta que muchas veces la gente se hace de si merece la pena cambiar solo el neumático trasero y mantener el delantero al menos dos juegos de trasero esa pregunta la responderemos al final y como decía que esta goma tiene todavía para fina porque está muy nueva y eso es una cosa pues con la que tener un poquito de cuidado al principio y ir muy tranquilo hacer ese rodaje al neumático que es muy importante eso también lo vamos a responder al final ya es la segunda rueda trasera que gasto en esta moto y quiero compartiros cómo se puede detectar ese desgaste en el neumático así que bienvenidos chicos a un nuevo ride y que comience el vídeo pues como decía chicos el neumático trasero ya lo tenía gastado me ha durado unos 8000 kilómetros aproximadamente que es cierto que me sobraba el neumático por los laterales y por el centro estaba más gastado que eso es uno de los motivos por lo cual un neumático está gastado y en parte también ha sido porque la rider 1000 le metí unos 2000 kilómetros de autovía porque por las condiciones del tiempo de lluvia tuvimos que coger autovía no nos quedó otra entonces digamos que hay parte del neumático lateral que no aproveche cuando tiene esas condiciones meteorológicas pues no queda otra no tienes que aprovechar tienes que irte a lo más seguro que en la autovía normalmente cuando la gente piensa en el desgaste de un neumático la gran mayoría suele fijarse y acordarse del dibujo del neumático y es cierto que ese es uno de los motivos del desgaste cierto que ese es uno de los desgastes del neumático el dibujo esta es una de las cosas que digamos que se puede compartir respecto a un neumático de coche y es pues que conforme el neumático se va gastando vamos a ir perdiendo dibujo esa profundidad de los surcos y eso va a hacer que el neumático pues tenga un peor agarre porque entre otras cosas los surcos están pensados para que el neumático se adapte un poquito a las irregularidades del terreno si hay un poquito de chino y también sobre todo y una cosa muy importante es para evacuar el agua con lo cual un neumático que va teniendo un desgaste vale un desgaste pongamos un desgaste uniforme va a ir perdiendo progresivamente capacidad de extracción de agua y también un poquito de capacidad a terrenos no tan perfectos y tan lisos como este que tenemos aquí ahora mismo que está espectacular muchos sabéis el truquito de la moneda pero los neumáticos suelen tener unos testigos también vale para que vayáis viendo cómo va ese desgaste y ese es uno de los motivos por los cuales un neumático de moto se agota se acaba pero creo que no es normalmente el caso más común salvo en aquella gente que coge la moto exclusivamente para curvear y que sí que le puede hacer un desgaste más uniforme a la moto y porque hago tanto hincapié en el desgaste uniforme porque los neumáticos de moto la estructura del neumático en sí suelen tener una forma en v una forma en u vale esa forma lo que permite es que la moto pueda tumbar como estoy haciendo yo ahora mismo y que la moto pueda hacer las curvas a diferencia de los neumáticos de coche los neumáticos de coche son más bien cuadrados no porque el coche no tumba el coche va recto esto es lo que mayormente se puede diferenciar entre un neumático de moto y un neumático de coche y esa curvatura se va perdiendo conforme el neumático se va desgastando saluditos entre otras cosas porque queramos o no queramos al final pasamos mucho tiempo línea recta y eso hace que el neumático ruede más por el centro que por la zona exterior del neumático no lo que es más llegando al límite del neumático la forma de paliar ese desgaste es pues evitando autovías obviamente evitando velocidades y aceleraciones muy bruscas cuando vamos con la moto correcta y básicamente eso intentar pues hacer curvas coger carteras secundarias que ya per se son bastante más divertidas que la autovía obviamente para viajar entonces siempre que se pueda pues aparte de que te lo vas a pasar mejor pues haces que tus neumáticos vayan teniendo un desgaste más uniforme generalmente ese desgaste en el neumático vale pues como digo ese desgaste central va a hacer que el neumático se cuadre no el neumático se coge un plano que es como se suele llamar y entonces pues la rueda se cuadra y eso tiene varias inconvenientes la rueda empieza a perder su curvatura y eso hace que la moto ya sea mucho más difícil de tumbar y que la moto sea más torpe más cueste mucho más meterla en curva y además cuando llegamos a ese límite de inclinación ya del neumático vamos a notar como que la moto se quiere caer porque vamos a le hemos hecho un escalón le hemos hecho unos hombros vale y eso hace que cuando tú tumbas pues tenga la sensación de que la moto se cae que la moto no tiene no tiene esa progresividad en el ángulo y ese es uno de los síntomas de que ese neumático ya está cuadrado aparte de que si os fijáis a simple vista podríais apreciar un plano y si cuesta verlo aunque sea un poco sucio pasáis la mano y vais a notar pues esa propisa ese plano en el neumático si además pues ese plano continúa y prosigue se pueden observar en el neumático seguramente a otros signos de desgaste como son las unas rajas como que ya la goma se está perdiendo incluso ya puede empezar a asomar la estructura interna del neumático de los alambres que fue el caso de esta segunda rueda trasera al ser una goma también más blanda más deportiva pues ese desgaste es más porque claro agarra más el tema de agarres neumáticos rango de temperaturas cómo funcionan pues os recuerdo que tengo un vídeo en youtube vale que os dejo aquí arriba vale que es muy útil os recomiendo que lo veáis para que sepáis elegir bien vuestro neumático porque al final una elección puede de neumático hace que tengáis un buen equilibrio entre el agarre y entre la durabilidad en función del uso que le dais a vuestra moto y también además respecto a vuestro estilo de conducción o sea que recomiendo que veáis ese vídeo otro motivo por el cual un neumático y creo que este es este es uno de los motivos por los que mucha gente no cambia los neumáticos y probablemente tengan susto y tengan accidente es una cosa muy importante pongo el caso de una persona que tenga que coja la moto muy poco y que esa moto pues en el tiempo se va manteniendo y aquí ocurren dos cosas ese neumático no se gasta ni por dibujo ni porque la zona central esté más gastada tenga un plano etcétera ese neumático tiene unas propiedades y hablábamos de la parafina gracias por la invasión camión la parafina es un producto que se le aplica los neumáticos para mantenerlo y preservarlos en el tiempo ya que la humedad a la temperatura les afecta mucho entonces cuando el neumático se fabrica y se manda a los proveedores pues se le aplica este producto para que se conserve mejor qué quiere decir eso que el neumático una vez que sale de casa que tú ya lo tienes en rodamiento ya lo tienes ya lo estás usando ese neumático al entemperie al paso del tiempo tiene una degradación también y lo que ocurre es que ese neumático acaba endureciéndose mucho acaba cristalizándose también y eso hace que ese neumático ya no pueda alcanzar una buena temperatura que empieza a trabajar correctamente que se adapte a los cambios del asfalto cuando hay agua unos neumáticos que estén ya endurecidos por el tiempo le va a costar muchísimo más coger temperatura en agua y ahí se forma un cóctel entre el suelo más repaladizo el agua ese neumático que no coge temperatura y es uno de los detalles más importante a la hora de tener los neumáticos en buen estado que los neumáticos no estén duros neumáticos tienen una fecha de caducidad en función del año en el que fueron fabricados normalmente suelen decir que son unos cinco años si no me equivoco pero de verdad si coge un poco la moto la tenéis en la calle en zonas de mucho frío mucho calor son neumáticos tienen que se refieren que revisar y se tienen que comprobar que tengan de verdad un buen agarre porque os podéis llevar un susto muy grande cuando realmente unos neumáticos por 200 y pocos euros tiene buenos neumáticos merece la pena caerse por 200 pavos yo creo que no creo que es una cuestión de seguridad súper importante y como sabéis en tema de seguridad frenos suspensiones neumáticos es fundamental no escatiméis en eso para nada así que esos son digamos los tres puntos más comunes por los cuales un neumático se gasta y son una buena forma de comprobar no que existe ese desgaste obviamente ni que decir tiene que si habéis tenido al gordillazo algún tipo de pacto que pueda comprometer la estructura del neumático pues que eso tenéis que comprobarlo y tenéis que quizás puedes echar algún neumático en el caso de que eso de que ya tenga una deformidad que afecte a la estructura y al funcionamiento correcta del neumático hablamos de la parafina no también en el principio del vídeo la parafina en este neumático que no se ha lavado todavía porque la moto no se ha lavado pues como veis es como una superficie así que es como una aplicación que se le da al neumático como veis pues es como no voy a decir acitosa pero no es como así muy plasticosa y eso es una cosa es un detalle muy importante a la hora de hacerle un buen rodaje al neumático tenéis que tener muchísimo cuidado cuando salgáis con vuestra moto nueva con esos neumáticos recién montado en vuestra moto o bien cuando cambien neumáticos porque esa ese producto hace que la adherencia del neumático sea que alterada no no te va a proporcionar esa adherencia al tener esa capa como si le haces a rodar el neumático con calma vale saliendo con calma rodando en carreteras con unas curvas amplias poquito a poco empezando a la moto tumbarla con suavidad con aceleraciones muy suaves yendo muy tranquilos y poco a poco la temperatura el rodaje va a hacer que esa parafina vaya desapareciendo y ya si después de ese rodaje de 40 50 60 80 kilómetros le metéis luego una buena limpieza la moto y aprovecha y limpia el neumático para quitar cualquier resto de parafina ya entonces de bien a la pregunta de si es recomendable cambiar solamente un neumático de moto normalmente el trasero pues mi consejo normalmente siempre ha sido que no pero porque aquí hay que tener en cuenta si realmente se está cambiando uno por ahorrar y porque realmente los dos estén mal estado y los dos ya te necesiten cambiarse o bien porque hablamos de un neumático que generalmente suele ser deportivo y que puede tener un desgaste bastante importante si vamos que si tenemos aceleraciones fuertes si tenemos un estilo de conducción alegre entonces en ese caso si el neumático delantero está bien no tiene ningún plano no tiene buen dibujo es bastante nuevo y el trasero ya pues hemos llegado a un desgaste sobre todo por zona central por fin de dibujo entonces en ese caso sí que es bastante recomendable para vuestra cartera que cambie solamente el trasero además que lo va lo vais a aprovechar el delantero el delantero estaría todavía con vida útil y muchas veces se puede perfectamente jugar no en plan un cada hora cada delantero cambio dos traseros no y así pues vais aprovechando muchísimo más el neumático delantero de esa manera no perdéis dinero por supuesto lo suyo sería montar neumáticos del mismo dibujo porque al final tanto el neumático delantero como el trasero están desarrollados con una serie de ingeniería que busca pues esa buena salida del agua esa estructura la forma de la carcasa está un neumático muy ligado a otro entonces si cambia es pues ponerse el mismo neumático no va a ser posible una cosa muy interesante se ha fijado en la parafina es que donde más difíciles de quitar es en los extremos no del neumático cerca del límite de la banda de rodadura esos extremos cuando ya ya no esté la parafina seguirán estando más o menos marcado en función de nuestro ángulo de inclinación y esos extremos se conocen como chicken strips que eso básicamente quiere decir tiras de pollo o tiras de gallina y eso viene de los americanos que son ellos muy gallitos y le llaman así porque se supone que cuanto más que en el strip tienes menos estás tumbando y por lo tanto más gallina eres pero lo que no sabe mucha gente y mucha gente yo hablando con gente o conversaciones no motera entre grupos muchas veces la gente dice guau si tienes mucho neumático puedes aprovechar más para tumbar es verdad que hay gente que no tumba prácticamente y esa gente a lo mejor tiene que hacer un curso de formación pero no hay necesidad de llegar al límite del neumático porque al final conforme te acercas al límite de la banda de rodadura estás inclinando más y por lo tanto estás sacrificando superficie de contacto y por lo tanto tienen menos agarre menos capacidad de tracción y menos capacidad de frenada como se puede solventar eso se puede solventar cambiando tu postura adoptando una postura más deportiva sacando más cuerpo y desplazando el centro de masa pero eso lo veremos en un próximo vídeo así que chicos y chicas si os ha gustado este vídeo como siempre os invito a que le deis un like dejadme en el cajón de comentarios vuestras opiniones sobre neumáticos experiencias que hayáis tenido si queréis que hablemos un poco más del tema como siempre os invito a mi grupo de telegram donde somos ya 1 a 60 y pico personas os lo dejo aquí abajo en la descripción tenéis el enlace espero que os sea útil y os sirva para detectar desgaste en vuestros neumáticos y ya sabéis chicos que como siempre nos vemos en el próximo ride